Y con Notario cobra todos los balones, luego el balón que está rebanado, el cabezazo al palo. Uy, pero cómo no entró esa pelota. Ni yo lo puedo creer, quiero ver si alguien desvía la pelota porque si no Romo hace un quiquinazo. Parece que sí la saca de... Y no se ha recuperado el toro del uruguayo. Y deseamos, echamos, ahí está el pan. Y aquí viene Romo, aquí viene Querétaro, no puede ser el tiro. ¡Gol! ¡Gol! Uy, qué manera de comprometer la de Paula Aguilar. Aquí tiene el segundo, Querétaro. ¡Gol! ¡Gol de los mayos! Y aquí está Jimmy Gómez, que levanta la vista, abrió la derecha. Romo puede mandar el centro, cuatro, esperan, ahora son cinco. Atención con Romo, el balón que ve elevado al punto para el triberio. ¡Gol! Creo que la va a centrar, ahí está, el centro. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol del Querétaro! Para darle esta colocación impecable, ahí sí, dejando a Rodríguez sin la menor oportunidad posible. Pero, otra vez con los defensores. Pero aquí está Airon del Valle, ya prolonga dentro del área, nadie es gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!